Se viene el segmento de Farmacia Anastasi. Este fin de semana la propuesta de Farmacia Anastasi tiene como destinatarios a bebés y niños y en ese sentido la gama de productos cosméticos para este público tan especial se ha diversificado y especializado en forma considerable en los últimos años. Las imágenes muestran las diferentes opciones de productos destinados al aseo, perfume y cuidado infantil y la variedad incluye espumas de baño, aceites, talcos, cremas, lociones y perfumes. La piel del niño y sobre todo la del bebé es muy delicada y delgada debido a que no todas sus capas están desarrolladas al igual que su sistema inmunológico. Debido a que la piel se puede lesionar con gran facilidad, todos los productos cosméticos utilizados son libres de ingredientes irritantes. A la hora de elegir marcas, el abanico de posibilidades incluye a Caloo, Disney en las versiones de sus personajes que marcan tendencia, Petit and Fun, Johnson, Mujercitas y Coqueterías, entre otras. La novedad de esta temporada es que Anastasi incorporó una línea de juegos y juguetes también para bebés y niños muy exclusivos que harán el deleite de quien los reciba. Didácticos para motivar y estimular, además de entretener y divertir a los más chiquititos. Si les interesa la propuesta, la invitación está hecha para que los visiten las esquinas de Moreno y Entre Ríos.